Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Para Dios no hay categorías de personas. Los santos, como si fueran la élite, o el papa, los obispos, los sacerdotes, son como la clase alta. Y después ya está como ese resto de masa anónima, de gente poco importante, poco conocida, poco trascendente. No. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Tal vez, precisamente porque son pequeños, tal vez, precisamente porque no llaman mucho la atención, porque tienen unas vidas como muy sencillas, es que Dios los quiere más. Es que Dios está más pendiente de Dios que los que se pueden considerar importantes o grandes de cara a la misma vida interna de la iglesia. Es que Dios no hace diferencias, no hay clases, no hay estatus, aunque la iglesia, efectivamente, es una iglesia jerárquica, en el sentido que está instituido por Jesucristo, el colegio apostólico, entre los apóstoles está Simón Pedro, después de los apóstoles están los presbíteros, los diáconos, pero eso no significa que tengamos mayor dignidad o que seamos más importantes para Dios. Si fuéramos capaces de comprender lo importante que es nuestra vida para nuestro Señor Jesucristo, si fuéramos capaces de creer que el cosmos es que estaría incompleto sin nosotros, que el universo sería imperfecto o no estaría terminado si nuestra vida no se desarrollara, si no fuéramos fieles al proyecto de Dios para nuestra vida. Y por eso, claro que Dios quiere la salvación de todos y cada uno de los seres humanos que han sido llamados a la existencia. Y Él no hace diferencias, no, este para lo poco y este para lo mucho, este flojito y este muy importante, no. Somos capaces de las mayores grandezas, somos capaces de las cosas más heroicas, a lo mejor en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo doméstico, pero es que el día que se abra el libro de la vida, el día que realmente sepamos en el juicio final, lo que ha sido la perseverancia, la tenacidad, la fidelidad, el sacrificio, de tanta gente que pasa por la calle y dice, bueno, pues uno más, o tanta gente que sale a la familia y dice, no, ese no es muy importante, pero si faltara esa persona, pues seríamos completamente distintos y nuestra vida sería como mucho más gris, mucho más triste y mucho más apagada. Y por eso, claro que sí, no pienses nunca que estás en la categoría inferior. No, es que yo rezo poco, es que no voy a la iglesia, es que yo no cuento mucho, conmigo no me apunto a nada. Dices, no te preocupes, tú para Dios eres importantísimo y tienes una misión preciosa que cumplir. No, es que ya soy mayor, estoy enferma, ya no tengo salud. No importa, no importa que no tengas salud. Es que, aun así, lo que haces cada día, lo que ofreces cada día, lo que sientes, lo que piensas, lo que deseas, es precioso para Dios. Y por eso, para Dios, repito, no hay clases. La nobleza, los siervos, no. Todos somos aristócratas del amor. Todos estamos llamados a hacer cosas y a vivir cosas y a experimentar cosas impresionantes. Y eso sí, sabiendo que somos pequeños, sabiendo que por nuestra parte no tenemos ningún mérito para eso, pero el Señor ha querido contar con nosotros para hacer una sinfonía del cosmos y que nosotros seamos una nota más, las más bellas de esa sinfonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!